Tras dos años de pandemia, comienzan las fiestas de Fuenlabrada, unas fiestas, si caben, más importantes y con muchas novedades. Es habitual comenzar con la entrega y con la recogida de ese chocolate con churros a los mayores, ahora hablaremos con ellos, pero hay muchísimas cosas que vamos a desarrollar durante todos estos días en estas fiestas patronales y están invitados aquí desde Fuenlabrada Noticias. Tradicional, como todos los años, los churros y el chocolate. Evidentemente, para todos los mayores, ya han visto la fila que hay, y vamos como siempre a meternos donde no nos llaman, vamos a meternos dentro. Había ganas ya de hacer algo tras esta pandemia, ¿no? Pues la verdad que sí, que ha sido un paro muy grande. Tenemos la churrería, tenemos el bar, las gallinejas, chocolate, panceta, chorizo, tenemos de todo para que vengan aquí a comer y a disfrutar. Chocolate con churros en la fiesta de Fuenlabrada, ¿qué tal? Muy bueno, estupendo, buenísimo. ¿Llevan mucho rato esperando? Un ratito, poquito, hombre, no mucho, un ratito. Que me han dicho que están buenísimos los churros. Hay que probarlos. ¿Con todos los años? Como todos los años, sí, señor. Este año con más ganas de fiesta. Con más ganas de fiesta. La concejada de Cultura, Mónica Sebastián, más sonriente que nunca. Sí, con muchas ganas porque hoy arrancamos las fiestas patronales de nuestra ciudad. Muchas ganas porque recuperamos la normalidad. Se celebran de nuevo unas fiestas, como siempre, con novedades. Como dices, hoy hemos arrancado por la mañana con la feria de día. Hemos tenido también charangas por todas las juntas municipales de distrito. En todas las zonas donde hay concentración de establecimientos hosteleros. Tenemos mucha música, muchos conciertos, las habituales actividades. Hoy esta tarde tenemos la feria de la adopción también. Vuelve el modelismo naval. Vuelven los festejos taurinos, los encierros que llevábamos dos años sin poder celebrarlos. Volveremos a disfrutar de la procesión sin ninguna restricción. Así que contentos, contentos, muy contentos. El otro día después de la Junta Local de Seguridad, la delegada de gobierno nos comunicó que éramos la ciudad más segura de todas las ciudades de más de 20.000 habitantes de la zona sur. La Brada es una ciudad segura. Así lo dicen los datos. Así que esperemos que las fiestas se desarrollen con normalidad y con la responsabilidad de todos y de todas los vecinos y las vecinas. Que vivan las fiestas con alegría, con ilusión. Que sé que van a llenar las calles de Fuenlabrada. Y que, bueno, pues a disfrutarlo, a pasarlo muy bien. A estar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y, en definitiva, a disfrutar con muchísima responsabilidad. Y nos vemos por las calles de nuestra ciudad. El portavoz del PP en Fuenlabrada, Noelia Núñez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer iniciar por fin unas fiestas con normalidad. Porque es verdad que el año pasado tuvimos fiestas, pero nada que ver. Estas son las fiestas del encuentro, de volver a salir a la calle, de volver a disfrutar de las peñas, de todas las actividades. Y la verdad que muy contentos y con muchas ganas y mucha ilusión. Este año decidimos para que ningún niño de Fuenlabrada se quedara sin disfrutar de las fiestas. Lo que yo creo es importante, estas fiestas también son para los más peques de la casa, la ilusión de volver a la feria, de montarse las atracciones. Y por eso hemos decidido, a través de San Ricardo Pampuri, donar a aquel que quiera acercarse a nuestra caseta y donar fichas para las atracciones. Entonces, nosotros se las entregaremos a San Ricardo Pampuri para que ellos, con los niños que tienen en las casas de acogida y con los usuarios que reciben alimentos, puedan venir a las atracciones y disfrutar de las ferias con normalidad. Son unas fiestas muy especiales porque después de dos años tenemos unas fiestas lo más normales y parecidas a 2019. De manera que creo que es un buen momento, un momento que ya estábamos deseando los fuenlabrens y las fuenlabrañas, de poder salir a la calle, a compartir, a disfrutar, a pasarlo bien para preparar el año que viene y, sobre todo, en una convivencia con responsabilidad y disfrutando de la ciudad. Bueno, nos queda algún tiempo porque va a ser una obra, estamos con el comienzo del frontal, luego será una obra de un año y medio de ejecución y la verdad es que si uno se da un paseo por las atracciones, como yo vengo, se da cuenta de que somos una gran ciudad, necesitamos un gran recinto ferial que a su vez va a ser un gran parque y un plumbol verde para la ciudad y desde luego va a cambiar también el, bueno, pues de pensar en grande una ciudad como Fuenlabrada que yo creo que también lo merece. Es verdad que estamos muy acostumbrados a este ferial, pero estoy convencido que los vecinos y las vecinas se van a sorprender y todos vamos a estar mucho más tranquilos a la hora de desarrollar la fiesta de Fuenlabrada.